En esta ocasión la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bien representada por el ingeniero Raúl Carvajal, quien ahora en la nueva descentralización de la universidad ya se cuenta con la carrera de ingeniero arquitecto y que esto sin duda va a ayudar a fortalecer esta área tan importante en la vida del municipio de Ecuador. Es muy importante la participación de la gente que tiene experiencia, experiencia sobre todo en la parte técnica, que puedan coadyuvar con sus opiniones para lograr un desarrollo urbano sustentable y sobre todo el que nos ayuden a fortalecer el crecimiento de nuestra querida Cuautla. Estamos buscando diferentes mecanismos, Cuautla lamentablemente por la situación financiera que atraviesa es un tema complicado, pero con la creatividad, con la inteligencia y con el apoyo de ustedes como arquitectos y como ingenieros, creo que podemos llegar a un buen término en esta administración para coadyuvar, como ya les decía yo, con el desarrollo sustentable en nuestro municipio. Muchas gracias.